Muy buenas queridos, os vengo a hablar de Tough Love por primera vez en el canal. Hemos hablado de ella gracias a las colaboraciones que hizo en el álbum de Original High de Adam Lambert con la canción Rumors, que me encantó, y la colaboración que hizo junto a Coldplay en su último álbum, una head full of stars, en la canción Fan, que también es de mis favoritas en el álbum, tanto Rumors como Fan me parece de las mejores que hay en cada álbum de ellos, y obviamente pues ha hecho que me interese sobre esta artista. Y ya estamos conociendo varias informaciones sobre su segundo trabajo discográfico, que se estrenará este mismo año si todo va bien. En el mes de diciembre, el pasado diciembre, se filtró un demo titulado, ¿cómo se titulaba, cariño? Influence. Sonaba más o menos bien, a mí personalmente no me gustó demasiado, o sea, bueno, está bien para escucharlo ahí de fondo en la radio, pero que tampoco es algo que me mate, ¿no? Pero ahora se ha filtrado una canción, y es por eso que hago el vídeo, titulada Give Me More, y me ha gustado bastante, la verdad, es un tono muy bailable. A mí me recuerda pues mucho a Ellie Goulding, yo creo que es una artista que sigue mucho la estela de Ellie Goulding, y ha sido la nueva serie de artistas que han nacido a partir de Ellie Goulding, un poco la música bailable, juntándolo con el alternativo, con unas letras más peculiares de lo normal, y yo creo que eso es lo que va a traer Tofflo también en su segundo álbum, y veremos si consigue también resaltar la altura que ha estado Ellie Goulding durante este último año, con Love Me Like You Do, su álbum, espléndido álbum Delirium, veremos si Tofflo consigue algo tan grandioso como este disco Delirium que nos ha brindado Ellie Goulding. Ya sabéis que para estar informados sobre Tofflo, os podéis suscribir al canal, abajo en la caja de descripción os dejo las dos canciones de las que os he hablado, Influence y Give Me Love, para que me digáis cuál es vuestra favorita, si os gusta Tofflo, ya sabéis, abajo también os dejo las redes sociales, para ir fangirteando sobre ella en las redes sociales, y todos ahí uniditos, ¿verdad? Hablando, moñándonos, todo eso que nos encanta, porque ¿dónde vais a hacer todo esto si no cretinas? Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.